¡Señor! ¿Qué le pasa? ¡Señor! ¡Dios mío! ¡Señor! ¡Mi cartera! ¡Señor, escúseme! ¡Mi cartera, ladrona! ¡Se me escapó! ¿Cómo pudo escaparse? ¡Ladrona! ¡Dame mi cartera! ¿Cómo te atreves a robarme sabiendo que yo le estaba salvando la vida a ese señor? ¡No, señora! ¡No es lo que piensa! ¡Yo solo le robé la cartera para salvarle a su vida! No se preocupe, jefe. Voy a hacer el mismo trabajo que siempre hago. Hoy le voy a conseguir a alguien, tranquilo. Sí, me voy a tirar en el parque como siempre. Está bien. Hoy tengo la víctima adecuada para eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Tengo que salvar a esa persona! ¡Dios mío! ¡Yo no sabía nada! ¡Muchas gracias por salvarme la vida! Es que así que él trabaja para engañar a las personas, pero hasta hoy se acabó. ¡Yo voy a llamar a la policía! Una mujer iba por la calle cuando notó a un hombre que parecía estar teniendo un ataque. Sin pensarlo, corrió a socorrerlo. Mientras intentaba ayudar, una mujer desconocida apareció. Casi le da con un palo, pero vio su cartera y se la arrebató. La mujer, sorprendida y dolida, corrió tras la aparente ladrona. En un giro inesperado, el hombre dejó de actuar. Se levantó y murmuró decepcionado. Se me escapó. ¿Cómo pudo librarse de esto? Y se fue apresurado, revelando su verdadera intención. Finalmente, la mujer alcanzó a quien le había quitado la cartera. Esta le reclamó. ¿Cómo puedes robarme cuando solo intentaba ayudar? La mujer respondió. No es lo que piensa. Le quité la cartera para salvarle de aquel hombre. Él planeaba engañarla y robarle. Sin entender, la mujer le agradeció y la desconocida llamó a la policía y explicó el plan del falso enfermo. No siempre vemos la protección de Dios de inmediato. Y muchas veces, lo que parece una injusticia se convierte en su manera de guardarnos del mal. Confiar en el propósito de Dios y en la bondad de quienes nos rodean puede revelar actos inesperados de gracia y cuidado divino. La Biblia dice en Salmos capítulo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.